Esto es EasyTaxi, una aplicación para el teléfono que te permite llamar a un taxi con un solo clic. Y funciona así. Abre la aplicación y pulsa Pedir un taxi. El EasyTaxi detectará tu ubicación utilizando el GPS en el teléfono y luego llamará automáticamente al taxi más cercano a ti. Y mientras esperas el taxi, puedes comprobar el nombre del conductor, el teléfono, el modelo del auto y seguir en el mapa al taxi mientras se aproxima. Y lo mejor de todo es que los chicos de EasyTaxi solo aceptan taxistas de confianza, con coches muy bien conservados. Ya no es necesario estar en la calle agitando el brazo como una cucaracha borracha o pasar horas en el teléfono pidiendo un servicio a una empresa de taxis. EasyTaxi. Tu taxi. A un clic. Bienvenidos a Club Gabo, el primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por Standuptime.com EasyTaxi. Una aplicación para el teléfono que te permite llamar a un taxi con un solo clic. EasyTaxi. Tu taxi. A un clic. Bienvenidos al episodio 30 de Club Gabo. Muchas gracias a todos por visitar la página web de este podcast que es www.gabou.com.ar y seguirme en Twitter, arroba a Gabo. La protagonista del episodio de hoy es una de las integrantes de Canchero. Además trabaja en FM100 con Ronnie Arias todos los días y hace tres años se subió al escenario y no se bajó más. Muchas veces sostuve que es muy difícil para un famoso hacer stand-up. Porque hacer stand-up es algo muy difícil y cuando la gente conoce quién es el comediante las expectativas crecen y esto hace que en general ante el primer fracaso el comediante famoso deje de probar. Malena no solo superó esa barrera, sino que también superó el prejuicio más grande al que un comediante en nuestro país se enfrentó. Ser la hija de uno de los tipos más geniales y graciosos del país. A mí humilde entender, eso duplica sus méritos. En Club Gabo recibimos a Malena Ginzburg. ¿Soy mala para las fechas? Soy muy mala para las fechas. No, no me acuerdo cuando, no sé si, pero no de error de meses, error de años. Digo, creo que tres años hace que hago. Bueno, maratónica la carrera. Sí, 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 en realidad sí, estoy como en un lugar que con la presión también que eso significa, cuando yo a veces me comparo un poco con los que estoy actuando y siento que no estoy al nivel y me agarra todas mis inseguridades de no logro improvisar como hacen los chicos, como hace Pablo. Digo, bueno, también ellos hace diez años que hacen esto. Y además de que son otros estilos, ¿no? Pero cuando me agarra así la cosa de que no me perdono una, pienso en que no hace tanto que hago stand-up y ahí me ablanda un poco conmigo. No, pero a ver, a pesar de que hace poco que haces stand-up en relación, en comparación, hiciste lo que yo vi un camino muy tranquilo y racional. Empezaste bien debajo, fuiste creciendo, fuiste ganando experiencia. No es que empezaste trabajando, no sé, en Picadilly un día. No, 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 no. Es que me parece que es la única manera también. Digo, yo me acuerdo cuando arranqué que Cavito me dijo, te deseo que fracases un día. Digo, hey, bueno, gracias. Y me decía como, no, porque eso te curte y te da experiencia, qué sé yo. Que después lo entendí y después fracasé, obviamente. Pero sí, para mí, así como cuando yo empecé a hacer el curso con Fer Sangiao, no sé quién se entera que yo estoy haciendo un curso y dice, ay, vení a probar material, que yo no sé qué era. Yo dije, no, hasta que no sea la muestra de stand-up, no quiero hacerlo. O sea, yo necesitaba hacer los pasos. Que era, bueno, hago la muestra con mis compañeros, todo. Veo que ahí van a ser amigos y va a estar todo bien. Y a partir de ahí, sí, estuve mucho con mi invitada en Cava 71, con Pablo Fárez y Fer Sangiao, que me invitaban, que ellos actuaban, ellos hacían mis ocho minutitos. Y después en Terraza, bastante tiempo también. De invitada, esto, lo otro, sí. Después ibas al barro mexicano. Al barro, sí, a Mastevale, el barro mexicano ahí en... Barracas. Sí, en Barracas. Y sí, de invitada al Burulú y de invitada a tal lado y de... Sí, todo, me parece que está bueno. Es el camino, me parece. No sé si hay otra. Yo no... A ver, yo soy bastante insegura, ¿no? Entonces, si a mí de pronto me decían, ay, bueno, sí, o por tu nombre, por lo que sea, vas directamente a un teatro, yo no me iba a sentir preparada. Digo, yo necesité hacer ese camino, necesito ir como... No entré enseguida de a uno, empecé a reemplazando un día que Carulias estaba enferma. Bueno, voy un día, funcionó. Otro día después, Carulias estuvo enferma un tiempo. Bueno, quedaste medio como reemplazo. Después Cabito no venía, ¿está? Y ahí quedé como fija. No es que, ay, me llamaron por lo mismo. Y podían haber funcionado y no me iban a llamar. Digo, no quedaba. Sí, la gente me parece que muchos no entienden que acá no hay favores. No se hacen favores en el stand-up. No podés hacer muchos favores. No, creo que podés hacer... Podés invitar una vez, como bueno, no sé, te conozco, no sé, sí, te invito como un favor a que vengas y que muestres en un lugar que uno le puede... Pero una vez avisando que está probando, y si no funciona, y andás a ser más chiquitos hasta que funcione. Porque es un espectáculo, porque la idea es que la gente se ría. La gente paga la entrada. La gente paga la entrada. Bueno, por algo también están los open mix, me parece. Y los lugares donde vos ponés para que la gente pueda ir y ver comediantes nuevos. Que vos sabés que vas a eso, en todo caso. Totalmente. Totalmente. ¿Te acordás cómo fue tu primer acercamiento al stand-up? En realidad mi acercamiento fue con Diego Reinhold, que yo estaba, yo lo conocí a Diego, lo conocí en un programa de tele, y pegué muy buena onda con él, y lo empecé a ayudar con monólogos que tenía que hacer para eventos. Entonces como que estuve un poco ayudándolo a Diego en los guiones de los monólogos y esas cosas. Pero a tu viejo le gustaba el stand-up. Sí, a mi viejo le gustaba. No era tan conocido el stand-up acá. Pero sí, mi viejo hizo un programa, el Club de la Comedia. No sé, también tendrá 10 años ese programa. ¿Tu viejo hablaba de stand-up? No. No, no era un tema. No, 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 no hablaba de stand-up. No, se podía hablar de humoristas, pero de stand-up como género. Sí, mi viejo recuerdo que me decía, cuando yo tenía crisis muy grande sobre que quería actuar y no encontraba dónde, o que hacía obras de teatro que no funcionaban, y que lo padecía mucho eso, esta cosa de sí, quiero actuar y no enganchar. Como muy frustrada venía, y él me decía, ¿por qué no te haces un monólogo? ¿Por qué no te haces un monólogo? ¿Por qué no te haces un monólogo? Y yo no sabía ni por dónde empezar a hacer un monólogo, y no lo hacía. Pero sí, no, por eso, mi acercamiento fue después. Después con Reinhold. Pero detrás, como ayudando ahí. En algún punto yo siento que la persona que se hace un monólogo, que tiene un monólogo, que tiene un material, es como un artesano que tiene un conocimiento y una herramienta con el que va a poder laburar, si lo sabe aprovechar, viene muchos años en forma independiente. Es casi como un artesano, es algo que el comediante tiene, que lo tiene en su mochila, y puede ir a un evento, ir a una gira, ir a un... Y eso es mucho poder, en realidad. Es mucho poder, es una independencia que está buenísima. Esto que yo te digo de las obras de teatro, yo hice como mucho teatro serio, ¿no? Mucho teatro independiente, mucho teatro antropológico hice, qué sé yo, esas cosas. Y era muy difícil llegar a hacer una obra. Digo, hay otros que hacen varieté y hacen un montón de cosas, que también es como una especie de herramienta propia que puedes llevar a cualquier lado. Pero yo hasta que no tuve monólogo, digo, no podía hacer esto de subirme a un escenario, de ir a un evento y actuar. Me parece que la economía que tiene el stand-up te da un permiso para actuar en cualquier lado, que está buenísima. Porque uno dice un micrófono y nada más. He actuado sin micrófono también. Que no es el ideal. Uno después ya se pone un poco más exquisito, tratando de que haya las mínimas condiciones para que el show salga más o menos bien. Pero he actuado sin micrófono, en un living, he actuado en un patio con un perro ladrándome. A veces cuando uno vende un evento, no entiende. Y uno dice, che, tiene que abrir un micrófono. Y te dicen, no, pero se va a escuchar bien. No tiene que ver con que se escuche bien solamente. Es muy importante que se escuche bien. Pero también tiene que ver con tomar una distancia del público, con una posición. Como ponerte en un lugar. Porque si no es como, bueno, dale, ahora sí te es gracioso. Lo trae el fiat el otro día. O sea, hace unos meses fui a actuar a un... Por esas cosas que a uno le cuesta decir que no, ¿viste? Que un amigo que ni siquiera es tan amigo, que te pide que por favor para... No, no, mirá, la verdad que la paso mal. No está bueno. No está bueno por ustedes, para mí. Es raro. No, 20 personas en un living. Y de pronto corte a, yo ahí en el living, y que aparte llego y me dicen, bueno, ¿querés tomar algo? ¿Comer algo? Están todos en una mesa, en una picada. ¿Querés comer algo? No, me quiero ir de acá. Me quiero ir ya de acá. Y lo hice, que también lo haces... Igual esas cosas que sirven porque lo haces de otra manera también, ¿no? Es como, para mí da como una práctica de... Bueno, no te voy a hacer el monólogo como si estuviese en un teatro. Lo adapto a... Estamos en un living, te lo charlaré más, lo haré más íntimo. Lo comentaré. Pero hay un momento en que decís, quiero mi micrófono y mi luz y un seguidor, ya. ¿Hacés eventos generalmente, habitualmente? Sí, hago. Trato a veces de... Es lo que hacemos todos. Si no lo queremos hacer, pedimos mucha plata para que te digan que no. Y si te dicen que sí, que valga la pena. Pero igual no, también soy como muy débil en... Como digo, bueno, está bien, voy. Y después a veces me arrepiento. Igual no los padezco... No me es una tortura. Yo sé que para algunos es una tortura. No me es una tortura. No... De hecho, hay eventos donde la he pasado bien. Está la época en que sale mucho a beneficio también. Mucho a beneficio. Y te da esa culpa judía de decir no, no. Y a veces decís, bueno, ¿a beneficio de qué? No, pues los chicos se quieren ir a un campamento israelí. No, bueno, yo también me quiero ir. No. Claro. Pero sí, hago eventos. Digo, no... A veces son más difíciles que otros. Pero... Y a veces trato de elegir un poco más y a veces no me sale. Son complicados los eventos. Son complicados. Son un rubro, digamos... Son un rubro aparte. Hay muy buenos comediantes que son muy buenos en eventos y no tan buenos en teatro. Y hay otros que la rompen en el teatro y van a un evento y lo van a un orto. No hay una forma de medirlo tampoco. No, es muy difícil. El público depende del evento. Uno ya tiene clasificados los eventos como, bueno, los que están todos parados con bandejeo. Los que están todos sentados. Los que son... Digo, ya tenés, como ya sabés más o menos a dónde vas. Y a veces también... Porque yo soy de angustiarme si me va mal. Digo, no es que, ay, no me importa. Ay, me pagaron y ya está. No, no. La paso. Digo, si no va bien, lo sufro un poco. Y ahora poder darme cuenta y decir, bueno, pero era imposible que me vaya bien acá. Si ni siquiera se enteraron que estaba. Porque había una distancia con la gente enorme. Porque estaban todos tomando el gol, charlando, los gritos. No me podía ir bien. O sea, ni a mí, ni al mejor comediente del mundo. Digo, no hay... Bueno, tal vez sí, alguno logra. Pero es muy difícil. Hay veces que decís, me prestaron atención a este grupito. Bueno, vamos por ellos y ya está. Y hacer lo más digno posible. Y en el interior, ¿cómo te fue con el monólogo? ¿Cómo funcionó? No viajé tanto, tanto, en realidad. Cuando fuimos ahora a Ushuaia, muy bien. Estuvo buenísimo. Me fui a hacer un evento al sur, a Puerto San Julián. Me fue muy mal. Pero era de este estilo. Era una fiesta de un pueblo. Fiesta de Puerto San Julián. Que no sé cuánto había. 500 personas. En un galpón. Con un sonido muy difícil. Nunca habían visto stand-up. Jamás. Era una fiesta muy rara. Era público comiendo, tos a los gritos. Muchos nenes. En un escenario gigante. Porque tocaba después, no sé qué band. Con Capanga. Iba a tocar después. Qué noche, mamá. No, no. Fue una noche. Aparte, en viaje. Porque llegué a Calafate, en avión. Viajando a las 5 de la mañana. Y de ahí son 4 horas en auto. Patagonia. Yo no manejaba. Desierto, desierto. Desierto, desierto. Yo vi fotos en el Twitter. No, era. No llegaba más. No llegaba más. A mí me encanta viajar. Si yo, como mi sueño en la vida es viajar con... Con teatro. Siempre lo fue. Desde antes de hacer stand-up. Cuando hacía teatro, viajar con... O sea, cada vez que salía un viaje. Y nos vamos en grupo. Cuando viajo con los chicos. Yo soy la persona más feliz del mundo. Bueno, acá era viaje. Sola fui. Yo con sueños. Sin dormir. Venía desde hacer función. Y nada. Bueno, dormí un ratito en el hotel. Y después la función fue... Nada. Me dijeron, no. Es que te vio el intendente y queríamos que estés. El intendente te pidió especialmente. Pero vieron stand-up. Y nada de esto. Me prestó atención un grupito. Lo que pasa es que muchas veces la gente no entiende que lo que ven en la tele, lo que ven en YouTube, lo que ven en el teatro, no tiene nada que ver con la situación de que vaya un comediante a un evento. Porque el comediante al evento, la gente en general no elige que esté. Vos vas a un casamiento y aparece Fer Sangeado haciendo un evento. El público no espera que aparezca un comediante. No. No, por eso hay que ganárselo. Hay que laburar. Y yo creo que hay eventos. Y en esto te das cuenta. No, no. Acá pone un contador de chiste de Tinelli. O un mago. O un mago. Pone algo que sea para todo público. Uno, en el monólogo, tratás de generar un clima. Tratás de generar una intimidad. ¿Estás? Digo, no sé. No estoy contando chistes sueltos que... Vamos, vamos. Es, no sé, algo. Obvio. A veces lo mandás, vamos, con todo y tal y al palo. Tratás de adaptarte a la situación, obviamente, pero acá era imposible. Y después aparte terminó. Me subo al auto. Cuatro horas en el auto. Que encima el chofer escuchó todo el viaje, bingo. Entonces tenías todo el viaje en la transmisión de bingo. Pero la gente... ¿Cómo funciona eso? ¿Comprás un talonceta? Veintiséis. No, te puedo creer. Tres, cuatro, treinta y cuatro. Encantado línea. Así. Por el pozo de... Pero es que era una transmisión desde un bingo. Claro. ¿Y gente jugando? ¿Y gente jugando? Era una locura. No, sí, sí. Así que fue como medio una pesadilla. Pero esas cosas que después, como te acordás, sí, te parecen graciosas. Sí. Pero en el momento... Es lindo cuando vas con alguien. Cuando te toca el solo también hay una cosa así de tristeza un poco más grande. Cuando esas cosas las compartís con alguien, eventos muy, muy chotos que... De pronto yo he ido con Fer Sanjeao y, por ejemplo, Fer estaba actuando. No le daban bola. Le iba tremendo. Y me mira como yo estaba atrás. Ahí me mira diciendo, ahora te toca a vos. Y se está cagando de risa. Porque sabe que después me toca a mí. Esas cosas que la padeces, pero te divertís. Porque también lo ves al otro sufriendo. Es como... Eso por lo menos... Porque cuando vas solo hay una tristeza más grande. Es cierto. Es decir, me ha pasado eventos muy malos. Y me mira como diciendo, hago todo lo que puedo. Te juro que... Y yo te reí porque es la situación de que es irremontable. Bueno, hay una responsabilidad, me parece, también de la gente que contrata que no tiene la puta idea. No, por eso yo... A veces tratás de decir, bueno, pero mirá que no, que esto está seguro. No, un evento para todos hombres. Digo, pero seguro que querés que vaya yo. No querés que te recomiende algo. Viste, cuando... No es que, ay, no, pagame y no me importa nada. No, tratás de que todos la pasemos bien. Vale, ¿en qué momento te diste cuenta que el stand-up era lo que querías hacer? Porque al principio no fue fácil. Al principio, digamos, después de la muestra, la muestra es toda una fiesta. El curso está todo bien. Después empieza la realidad que es, nada, empezar en los lugares que por ahí no están tan buenos. Que te pagan no tan bien. Que, viste, no te tratan del todo bien. Que es lo que les pasa a todos. ¿En qué momento vas a decir, no, loco, yo le quiero poner huevo porque esto es lo que me gusta? Eh... ¿Te acordás? Sí, no, creo que igual esto que vos decís no se la pasa tan bien. Yo estaba tan contenta. Fui tan contenta. Aparte que al principio tuve como una seguidilla de que me iba bien dentro de todo. Digo, la muestra fue genial. Y después las veces, las primeras veces que actué me iba bien. Esto, con mi poquito material y todo, pero funcionaba. Y ahí yo ya estaba feliz. Yo no la podía creer. Entonces disfruté también actuar en lugares feos. Disfruté como que no lo hacía por la guita. Entonces no es que, ay, me pagan poco. No. Quería experiencia, quería probar, quería todo eso. No, no. Creo que desde el principio. Desde que vi que empezó a funcionar y que también fue esto. Fue tanto tiempo de ver por dónde. Y decía, ah, me parece que puede ser por acá. Puedo disfrutarlo. Y estar mucho también viéndolo de afuera. Porque yo cuando me hice amiga de Reinhold, fui mucho a cómico. Iba muy seguido a cómico. Me dio que lo conocí. Y ahí lo conocí a Seba, que después Seba me llamó para producirme otro y medio. Como que estaba viendo tanto. Y poder estar yo de ese lado haciendo reír era como, sí, quiero esto. Quiero esto. No hubo ningún momento en que, más allá de funciones, que me haya ido mal. Y que no se me rió nadie. No es que dije abandono. Sí. En mi cosa catastrófica e insegura y todo eso. Decir, bueno, ya se me terminó la gracia. Ah, ¿sí? Sí, sí. Obvio. Ese pensamiento mierda que tengo yo de, bueno, hasta acá llegué. Este es el techo. Sí, sí, bueno. Pero en realidad, en tres años, no llegaste ni al piso, digamos. No, yo espero que no. Pero me pasa cada vez que tengo que escribir un monólogo nuevo. Sentir, no, ya está. Ya, ya di todo. Ya no se me ocurre nada nuevo. Ya está. Yo ya escribí todo lo gracioso que podía escribir. Tengo esos pensamientos tremendos. Y después la experiencia me va como mostrando que, no, después el que escribí a continuación fue un poquito mejor. Claro. Y después fue un poquito mejor. Pero antes de escribirlo, el proceso lo padezco. No soy graciosa. No funciona. No. Se van a derivar todos que no soy graciosa. Todas esas cosas. Es cierto esto que decimos. Es importante saber que, en realidad, con el tiempo uno escribe mejor. Y uno es más gracioso. Y uno está más contento en el escenario y la pasa mejor. Y eso se transmite al público. Alia Angelini siempre dice que, creo que es Angelini, estoy seguro. Después lo chequeo. Esto de que es como que uno maneja un colectivo, es el chofer. Y si el chofer va relajado, todo el mundo va relajado. Y si el chofer va tenso, va preocupado, no duerme nadie en el colectivo. Sí, claro. Y el que maneja, el que está a la cabeza, si el tipo está relajado en ese nivel, la pasa bien, la pasamos bien todos. Por eso a mí me pasa una cosa. Cuando, por ejemplo, ahora, bueno, esto hace un tiempo, cuando estrenamos más canchero ahí en la plaza, la primera función fue bien. Estuvo bien. Digo, de gente, todo genial, pero yo, digo, hablo de mi monólogo, estuvo bien. Se rieron, me aplaudieron. Genial. Yo no me quedé contenta. Soy muy autoexigente también, demasiado a veces. Y la segunda, me relajé. Estaba muy nerviosa la primera. La segunda me relajé. Cambié, pero yo mido. ¿Cómo te fue? Si yo la pasé bien, ahí ya lo noto. Noto mucho la diferencia. Lo noto en la gente y en que algo pasó, estuvo más vivo, no sé. ¿Y cómo es eso de actuar para tanta gente? ¿Cuánta gente entra en la sala? 520. 520. Y la sala está llena. Sí. ¿Qué es eso de actuar para 520 personas? Venir a actuar para 80, para 100. Bueno, hicieron el picadillo que era para 200 y pico. Sí, era así y pico. ¿Y de repente tenés 500 tipos? No, no sé. No la puedo creer. ¿Se te viene la risotada de gente? Sí, sí, sí. Se viene. Igual el picadillo lo que tenía también es que la gente estaba más cerca. Acá es más teatro, acá no están tan encima y acá hay conseguidor, entonces casi no los ves. Pero sí, si la risa y la rosa se sienten zarpados. No, yo estoy... Es más fácil en un punto, ¿eh? Digo, es más fácil actuar para 500 personas que para 60. ¿Por qué decís eso? Porque se contagia, me parece. Porque ya hay como una cosa de masa que... Digo, que fueron a ver el teatro también, ¿no? Porque un evento de actuar para 500 también está en bola de los 500 y es tremendo. Pero yo creo que es más fácil actuar para un teatro lleno que para un teatro medio vacío. Sí, eso seguro. Pero vos sentís que es más fácil actuar para 500 que para un teatro lleno un cabrón de 100. No sé si hay mucha diferencia. Si el teatro, digo, si está lleno el teatro, tenga la capacidad que tenga, me parece que genera algo en el ambiente que está bueno, que te facilita. ¿Entendés? Que facilita. Porque uno está contento, porque se llenó, porque te vienen a ver y porque hay como una cosa de, no sé, de espíritu. Es que la gente también se pone contenta si el teatro se está lleno porque dice, vino el lugar que tenía que venir. Exactamente. Si vos ves que, viste, somos 20 en un teatro enorme, hay un vacío, hay más timidez porque la gente, cuando son pocos, viste que no se ríen mucho. Tal vez después te dicen, la pasé genial, que es el peor público que uno puede tener. Ese que no se rió y después te dice, la pasé genial. Bueno, reíte entonces. Pero con un teatro lleno me parece que hay una cosa que facilita. Digo, tenés como, no sé, medio partido ganado. Tal vez exagero, pero hay ahí algo que es más fácil. ¿Te acordás cuál fue la función que peor te fue y cuál fue la mejor que te fue? Esas dos. Bueno, de la peor no me cuentes porque podemos decir la de la que fuiste al sur. Sí, la peor puede ser, que es el evento, igual no cuentamos mucho. Creo que de función, una que me acuerdo muy fea, fui de invitada con Ernik. Sí. Y en Terraza, aparte de él, había problemas de audio, de esas cosas, pero como que a él le funcionaba, para mí él es muy gracioso. Chiste. Mucho chiste, sí, mucho chiste, todo, pero como muy efectivo, no sé, me divierten. Y vine yo y fue como, te cagué el público, pero grosso, de pronto ahora levantalo de nuevo, hacé lo que puedas. Y no, viste cuando no remontás, no sé, no enganchaba, no enganchaba y nada, esa fue bastante fea. Y después, buena. La mejor, la que vos digas, ah, buena, listo. Que no haya sido la muestra. No, 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 creo que no, es que no sé si se me viene, creo que, mira, te voy a decir una que le tengo como mucho cariño, que fue cuando estrenamos Canchero en el Piccadilly, el estreno, que yo estaba nerviosísima, fue genial, fue genial. Lo disfruté, no sé si fue la mejor, pero la tengo como muy linda función. Fue así como, todo, o sea, funcionaba todo y todo, todo estaba buenísimo y todo lo que había probado iba y me solté y también improvisé un poco. Digo, como, ¿eso? Ahí hubo un click en tu carrera, me parece. ¿Un canchero? Sí, sobre todo a partir de Piccadilly. A mí cuando, los comentarios que me llegaban, porque yo no pude ver al toque la función, fue, el chico está buenísimo, los chicos están buenísimos, pero Mariana, es como, ca, no sé, algo pasó ahí. ¿Vos lo sentiste? Sí, me llegaba como ese, como, como, como creciste, que nunca me lo dicen, digo, como, como, yo no sé si me di cuenta, laburé mucho, digo, laburé, tenía a Pablo Fabregas que me taladraba un poco la cabeza, con, o sea, con mis maneras y coso y siempre me decía, actúas muy enojada, actúas muy enojada. Entonces, la verdad que yo lo que siento es que hice mucho laburo de, de, a ver, por dónde, de, también creo que el estar ahí me dio una confianza, digo, fue como ratificar un poco de, bueno, me lo gané un poco en el lugar, digo, esto no, no, no me arregló nada, me lo gané, pero no, no sé qué más pasó, no sé, porque laburé mucho, la verdad que el monólogo lo laburé un montón. Y quizás eso pasó. Sí, pero lo venía laburando también los otros, pero, pero hubo como mucho, 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 mucho laburo, este, y, y probar y consultarlo con, digo, entre nosotros no, 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 nos mostrábamos mucho las cosas, el material y todo. Yo me acuerdo la primera vez que se los mostré a Fer y a Pablo, fue en Mar del Plata, que habíamos ido a actuar a la bodeguita, estábamos en, habíamos conseguido, aparte de unas habitaciones, siempre nos mandaban al mismo hotel en la bodeguita, un don de sindicato, estábamos en habitaciones chotísimas, pero yo sabía que en el tercer piso las habitaciones eran para los gerentes, para los capos. Entonces, un día, vamos, pero dale, tercer piso. Y nos mostré con jacuzzi, impresionante, estábamos en el living de una de las habitaciones, charlando, y les muestro yo, conflictuada, no sé de qué escribir, y les mostré lo que venía escribiendo, el primer borrador. Mira, tenés un montón de material, no rompa más la pelota. Bueno, y a partir de ahí empecé a laburar sobre ese material mucho. Bueno, genial. ¿Y qué análisis haces del stand-up hoy en Buenos Aires? ¿Lo ves muy cambiado hace tres años cuando vos empezaste? ¿Y cómo lo ves? ¿Qué forma? ¿Qué opinión? ¿Qué opinión te merece lo que está pasando en la plaza? Esto que sigue habiendo un montón de shows, que los shows se empiezan a mover afuera del paseo a la plaza también. ¿Cómo lo estás viendo? Para mí, sí, noto un cambio. Creo que hay mucho más. Cuando yo empecé, mucho más. Siento que bastante rápido. Creo que viene con una curva de crecimiento desde hace bastante tiempo, pero que en el último, si viésemos un gráfico, en los últimos tres años, subió muchísimo, me parece a mí. Vos lo tendrás más estudiado que yo, supongo, pero ese es, por lo menos, a mí a simple vista lo que me parece. De comentarios de mucha gente que ya quiere estudiar, que ya no hay que explicar qué es el stand-up. Digo, antes mis sensaciones cuando decía, no, stand-up, pero qué, qué. Ya ahora creo que no tenés que explicar. Tal vez a mi tía le te voy a explicar, no sé, pero en lo general no. Y me parece buenísimo que haya, me parece que está bueno. Bueno, obviamente, como con toda cosa masiva, también tenés mucho malo, ¿no? Al haber tanto, tenés más malo y tenés más bueno. Las dos cosas. Y los que van a ver, caen y van a ver un espectáculo malo, deben ser, ah, el stand-up es una mierda. Yo no sé, me digo lo mismo. No, si vas a ver una banda de rock que es mala, no es que el rock es una mierda. Es que esa banda que fuiste a ver era mala. Con el stand-up me parece lo mismo, me parece que... Hay comediantes que te pueden gustar. Hay comediantes que te pueden gustar, hay comediantes que no. En el mismo show hay comediantes que te gusten y otros que no. La verdad que, pero me parece que está buenísimo y que se corra de la plaza también. Que haya más lugares, que de pronto opciones, no sé, por mil, creo que está buenísimo. Y que en algún momento se parara un poco y después, no sé, supongo, ¿no? Como que un ciclo medio natural de que pase un poco la moda y haya otra. Ahora está de moda en los eventos llamar a comediantes. Antes eran los magos y ahora son los comediantes. Claro. Para nosotros buenísimo porque es laburo y tal vez en un momento, no, ya no. Ahora vamos a llamar payasos y van los clowns ahí a hacer shows. Sí, yo veo que se está yendo mucha gente a lugares. Está empezando a funcionar porque siempre hubo intentos por trabajar fuera del plazo de la plaza. Y la verdad que eran recontra difíciles de que funcionen. Pero, no sé, Jack Flash, por ejemplo, es un caso testigo de que puede funcionar perfecto. Sí, sí, claro. Los martes en otro lugar, no sé, en Antares hay una movida. En San Telmo empiezan a haber movidas. Los chicos de Funky Filiberto, que yo, bueno, no soy de Buenos Aires, no sé ni dónde queda, pero creo que es por Floresta o, bueno. Empiezan a haber lugares donde el estándar me empieza a funcionar de verdad. O sea, va a funcionar por lo menos igual que en el paseo de la plaza, porque en el paseo de la plaza funciona viernes y sábado. Los demás días es a remo. Algún show funciona más, algún show funciona menos. Pero no es que funcione cualquier cosa que se ponga en el paseo de la plaza. No, no. Y me parece que está bien que así sea, que la gente puede elegir. Digo, me parece que por algo lo que funciona, funciona también. Digo, yo creo que en el stand-up, sobre todo en los shows, no, en todos, me parece. En el boca a boca, y claramente es fundamental. O sea, si yo voy a ver un buen show de stand-up, te lo voy a recomendar. No, anda, esto me cae de risa. Listo, vale la pena. Porque al haber tanto, también, tanta oferta, es difícil a veces, si vos vas sin, digo, si no tenés idea. ¿Y por dónde empiezo? ¿Qué voy a ver? Pregunte. La gente que quiere ver stand-up por primera vez, pregunte. Pregunte. Lo mismo con los que quieren estudiar. Yo siempre les digo lo mismo. ¿Querés estudiar? Anda a ver shows. Anda a ver. ¿Te reíste? ¿Te gustó un comediante? Esperalo a la salida. No hay, creo que ningún comediante que no, se haga la estrella y no te hable, me parece. Preguntale, ¿quién me recomendás? ¿Vos das clases? No. ¿Con quién estudiaste? ¿Con quién estudiaste? No podés ver al docente, mirá al alumno, fíjate. Claro, bueno, para mí, yo la verdad que no conozco un montón de profes, digo, pero los que tengo más cerca, que son Fer, Fernanquia Vivero, Lorca, digo, voy a la muestra y digo, bueno, yo veo que más o menos sale un buen comediante, después, obviamente, un profe hace lo que puede también a veces, entonces tendrás algunos que decís, ah, no, no es que el profe era malo, hay que verlo como empezó también, tal vez un poco mejoró, pero otros, ¿viste? Algunos dan clases y si yo lo voy a ver, me parece malísimo, tal vez como profe es genial, eso también puede ser, pero si yo veo que no me hace reír, y yo no me da ganas de estudiar con esa persona. Totalmente, totalmente. Y sobre el stand-up en tele, un tema que, vuelvo y vuelvo sobre ese tema, pero vos hiciste bastante stand-up en tele. No, en realidad bastante no. Bueno, VH1. Sí, VH1, bueno, pero VH1 me parece que es distinto, es un show armado, digo, que te lo arman muy específicamente, está armado para eso, es como si fueses a filmar un teatro, digo, porque tenés el público ahí, hay como un clima, como si fueses a actuar un bar, tenés las cámaras, pero las sensaciones, como estoy en The Caban, estoy haciendo mucho. Así debe ser, me parece. Yo creo que así puede funcionar. Todavía me parece que hay algo que cuesta, pero yo veo los monólogos de VH1 y están bien, me puedo reír con esos monólogos. Ahora, me parece que lo que hacen en Bendita, por ejemplo, está bien, hubo una masividad del stand-up. A veces te pasa que cuando vas al interior, saben que es el stand-up por Bendita, por ejemplo. No sé, yo actúo en el de Susana, por ejemplo, que era rarísimo estar haciendo ahí, era como sabiendo que esto no va a funcionar como un show. Pero uno también trata de hacerlo de otra manera. Me parece que lograr lo mismo, tal vez el error sea tratar de hacerlo de la misma manera que uno lo hace en el teatro, si son solo cámaras, ¿no? Porque no es lo mismo, no es el público, porque si te ponen los reidores, los reidores... Ah, después yo actué también en el de Petinato, había hecho hacer con Dan Breitman, fuimos un día a ser monólogo. Te hiciste un montón. Sí, sí, es verdad. Y se me había olvidado. Y la verdad que estuvo, había funcionado también con reidores que, digo, Petinato se portó muy bien ahí porque les dijo antes en el corte, bueno, pónganle onda, vienen a laburar, viste, como arengó bien y nos sentimos cómodos por lo menos, digo, viste esa cosa que tiene la tele, si el técnico se ríe, si el camarógrafo se ríe, es que está bien. Bueno, sentir eso por lo menos. Pero sé que es difícil, es... ¿El club de la comedia, vos tuviste alguna relación ahí, lo fuiste a ver por lo menos cuando lo grababan? Alguna vez lo fui a ver, sí. ¿Ello estaba bien? ¿Era un teatro muy lindo? Era un teatro, me parece que fue adelantado a la época, digo, me parece claro. Y el error que tenía eso, el error, pero también era un show televisivo, es mucho famoso, en realidad los que hacían los monólogos eran famosos que no se los habían escrito, la mayoría, sino que los guionistas les escribían un monólogo. Entonces, pierde un poco la esencia de lo que es el stand-up. Digo, tenés a un actor famoso que va a ser un monólogo que no lo... No sé, no es lo mismo. Va a ser un texto. Claro. No estaba en el stand-up, no se conocía acá todavía. Pero todo lo demás estaba bien. Digo, estaba bien la banda, estaba bien las cámaras, el lugar estaba alucinante. El formato era stand-up, ese fue el primer acercamiento de Marisa al stand-up en Argentina. Sí, no, no, estaba todo bien, pero creo que no funcionó por eso, por esas cosas. Pero estaba bien, sí, claro. ¿Y tenés algún proyecto fuera de Canchero para este año? ¿De stand-up? No, 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 porque queremos ver qué pasa con Canchero. Si sigue funcionando así, seguiremos, obviamente, como son las cosas. Pero si no, en algún momento parar y armar uno nuevo. Y gira. Antes gira. Me encanta. Canchero es muy de gira. No, Canchero es muy de gira. No, no, yo sería feliz. Tenemos un problema que es que yo no lo tengo, pero todos los demás sí. Tienen hijos muy chicos. Fer acaba de ser padre, Pablo tiene un hijo chiquito, Diego tiene una hija chiquita. Yo puedo viajar los fines de semana, no tengo ningún problema. Ellos no pueden viajar todos los fines de semana. La verdad que se les complica, los entiendo. Pero se les hace difícil el tema. En la semana todos laburamos en radio, no podemos irnos, digo, nos vamos semanas a laburar. Entonces sería solo los fines de semana. Y yo entiendo que no les sea muy fácil el abandonar las familias. Y tampoco podés trasladar a todas las familias porque es un gasto enorme. ¿Y trabajar en tu unipersonal para poder llevar al interior? Sí, me soy muy cagona con eso. Todavía siento que no tengo buen material para un unipersonal. Sería cuestión solo de ponerme a escribir. No, de juntar. No, y si junto a material llego, más o menos 50 minutos tengo de material. Pero sí, no venimos todavía. Bueno, si hay algún productor que esté escuchando. Si hay algún productor que esté escuchando. ¿Algún interesado? No, pero yo la verdad que viajar, de hecho, nada, nos fuimos a Rosario. ¿Fuiste a Córdoba? A Córdoba, en realidad fui sola una vez a actuar. Sí, con el club de comedia que hay allá, de social. Sí, no me acuerdo. Se llama que estuvo buenísimo. Y con Córdoba me quedé mucho con las ganas de ir con Canchero. Con eso tenía ganas de ir a Rosario. Fuimos también. No, yo por mi mar de plata. Yo sé, yo quiero viajar. Una viajante. Sí, por parte amo viajar. Y que me contraten, que me paguen todo para viajar, ir a actuar. No puedo pedir otra cosa, ¿eh? No, me parece la felicidad más grande para mí. Y más con amigos, que te cagás de risa. Digo, listo. Bueno, ya saben, los productores del exterior, si están interesados, Mariana Gisbur la contactan por Facebook, Twitter y listo. Me llaman y voy. Bueno, Vale, muchas gracias por venir. No, gracias, es un honor. EasyTaxi, una aplicación para el teléfono que te permite llamar a un taxi con un solo clic. EasyTaxi, tu taxi a un clic. EasyTaxi, tu taxi a un clic.